Ante la expedición del Decreto 0163 del 14 de febrero de 2024, en el que se liquida el Presupuesto General de la Nación para la Vigencia Fiscal 2024, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que el Gobierno Nacional deja una vez más el departamento sin 3 billones de pesos para culminar los proyectos cruciales de infraestructura, y sin esos recursos, proyectos como el túnel del Toyo se paralizarán en el segundo semestre de este año. El túnel del Toyo, como Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, las autopistas del norte y nordeste, son vías de conexión del país. Entonces nosotros hoy tenemos una dificultad con el túnel del Toyo, pues ahí el tramo 1 y el tramo 2, uno está financiado por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, que tenemos hoy una dificultad de 280 mil millones de pesos, pero que ya está el compromiso de que antes de junio colocamos esos recursos para que culminemos bien esta obra. El tramo que le corresponde al INVIAS, que es del Gobierno Nacional, tiene hoy un avance, pero tiene una dificultad de más de 650 mil millones. De esos 650 mil millones necesitamos que antes de junio el Gobierno Nacional coloque 300 mil para que no tenga un retraso más y no se convierta en el elefante blanco que se va a convertir si no colocan esos recursos de parte del Gobierno Nacional. Son vías de conexión, son vías nacionales, son vías que conectan el sur, el occidente del país, con el norte y con el centro, con la ciudad de Bogotá, el norte donde tenemos los puertos, que son fundamentales para sacar nuestras exportaciones y mejorar la competitividad de Colombia. En los medios de comunicación, el gobernador de Antioquia aseguró que el Gobierno Nacional iba a cometer el error de apropiarse de 13 billones de pesos que ya estaban comprometidos a través de vigencias futuras en contratos de infraestructura y que pese a que corrige este error, sigue castigando a los antioqueños al dejar por fuera el presupuesto de la nación cerca de 3 billones de pesos para las vías 4G en Antioquia.